Pues seguimos desde Barrio de Arriba, desde el excelentísimo Ayuntamiento de Río Tuerto, en esta Feria Ganadera Concentración de Ganado 2019, la novena edición. Ahí está ese ganado frisón de Vanessa Cajigas. Hemos visto muchas de las cabañas, también el ganado plote y también el limosín en esa escena ganadera en esta comarca y en este Ayuntamiento de Río Tuerto. Gracias por estar aquí, bienvenidos a este momento ferial que va a finalizar con esa paella popular a partir de las dos y cuarto de la tarde. Los ganaderos ya pueden pasar con su tique a ese desayuno ganadero desde este ferial espectacular en el término municipal de Río Tuerto y en el barrio de Arriba. Gracias.